Para los gallos del Deportivo San Pedro es de vital importancia armarse de una mejor manera para este torneo clausura 2014. Ahora con la llegada del defensor con gran trayectoria futbolística, Jimmy Grageda, las expectativas han crecido. Vamos a ponernos bien en todos los aspectos que el profe requiere y pues como decís aportar nuestra experiencia que tenemos, tratar de guiar a los muchachos y que vamos a ser un buen conjunto, un buen grupo, de por sí ya lo hay, entonces solo venir a trabajar fuerte, ganarnos un puesto también y pues sacar adelante el equipo que es la ilusión y la meta de cada uno de nosotros, con las fiestas navideñas y el año nuevo pues se recorta mucho más el tiempo de trabajo pero los días que trabajemos los vamos a hacer a conciencia fuerte para que el trabajo que se haga pues sea lo mejor posible y podamos arrancar el torneo con buen pie, verdad, que queremos arrancar bien y terminar mejor, verdad, creo que estamos apuntando no solo la junta directiva sino nosotros también y el cuerpo técnico a aspirar a los primeros lugares, esperemos que el trabajo que se haga durante el torneo sea bueno y que la gente pues también se sume al equipo, pueda venir y pueda apoyarnos y primero Dios lograr los objetivos que nos hemos trazado que es ascender, verdad. Venía trabajando con el Deportivo Misco, no paramos, desde que terminó el torneo no paramos y pues psicológicamente venimos también contentos, sabemos cómo se maneja aquí la gente, apoya bastante cuando el equipo va bien y cuando no pues también tiene derecho en recriminarlo, verdad, entonces conocemos, el clima es un poquito complicado a veces pero sabemos que es cuestión de aclimatarse, de matarse, de abrigarse bien y entrarle con todo, verdad, creo que venimos bien, hay un buen grupo, como te digo, de compañeros y de jugadores, entonces creo que se facilita un poco más el trabajo, verdad, creo que los compañeros que están son buenos jugadores, han recorrido también el fútbol nacional y creo que vamos a conjuntarnos bien para que desde el inicio del torneo estamos dando bastante pelea, verdad. Cuerpo Técnico ha decidido trabajar con tres turnos, dos matutinos y uno por la tarde, con esto se pretende iniciar con buen ritmo en el torneo que se avecina, para los gallos esperan nuevas incorporaciones para los próximos días. Gracias. 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 Gracias.